Mapping, bajo nuestro concepto, es una experiencia de arte audiovisual. Dreamhouse es una empresa de sueños, es una empresa donde nos gusta fantasear mucho y traer toda esa imaginación y mundo fantasioso a aplicarla a diversos contenidos animados, diversas experiencias de arte audiovisual. Por más volado que vos seas en la parte creativa, todas esas ideas tienen que soportarse y poderse llevar a cabo, y ahí es la tecnología la que lo hace posible, entonces por eso es una relación siempre simbiótica. Realmente el Mapping viene más que todo desde la línea de los DJ, empezó hace algunos años, más o menos en la década de los 50, aunque se habían hecho bastantes experimentos visuales, incluso he leído por ahí un poco en internet sobre Mapping hecho en las pirámides con proyectores de cine celulógico. Ya comienza pues como también a verse toda una línea sobre fachadas arquitectónicas, para shows de inauguración, lanzamientos de marcas, ya empezó como el sector de comercio a meterse un poco más con el tema del arte experimental, ver lo que hay a través de un edificio, podemos ver toda la estructura, o sea, podemos destruir el edificio literalmente, armarlo ladrillo por ladrillo, todo eso pues en consecuencias animadas y utilizando de pantalla la misma estructura arquitectónica. Tú quieres, tienes tu empresa o tienes un nuevo producto, quieres lanzarlo, realmente quieres impactar en el imaginario de tu público, entonces coges un edificio grandísimo, pones tu marca inmensa y empiezas a animar, pues eso es algo que, digamos que a los sentidos lo impacta demasiado. Ustedes ven una proyección sobre un área limpia y plana, pues eso no, digamos que es simplemente una proyección como la que vimos en cine, pero cuando ya cogemos los objetos que están presentes en el mundo real, en esa fachada y jugamos con ellos, jugamos ya animándolos, jugamos destruyéndolos, escondiéndolos, cambiándolos de posición y todo eso, ahí ya podemos decir que estamos trabajando como una especie de realidad humildad. Pues se comienza con un proceso de fotografía, donde se trabaja pues la imagen y ya digamos que le vamos añadiendo diversas capas de información para proyectar. Ya después de eso simplemente el trabajo que se hace es como publicarlo en Photoshop o en el software que estemos manejando. Un día pues en todas las empresas de animación, de desarrollo de videojuegos, todo eso, no solamente en el tema concreto de mapping, hay ya una, digamos, un mutualismo muy fuerte entre todo lo que es tecnología y todo lo que es arte, ¿cierto? Lo decía pues John Lasseter, director de Pixar, El arte reta la tecnología y la tecnología inspira al arte.